Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. El desplome de la aprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya es histórico. En lo que va de este siglo y en una buena parte del anterior, desde que esto está medido, resulta que el gobierno de la República, cuyo titular es Enrique Peña Nieto, se desploma en términos de aprobación de la población. Pues nada más, veamos. Pasar del 50% al 37% actual es un declive muy pronunciado. La aprobación para el mandatario y el gobierno federal se compone principalmente de tres elementos. Cómo gestiona la economía, la política y la seguridad. Veamos. En lo económico, sigue impactando de manera muy negativa el adefesio de reforma fiscal que propuso el gobierno. Un verdadero adefesio que impacta por igual a los empresarios y al grueso de la población y trabajadores. No ha beneficiado ni a los unos ni a los otros. Solo ha beneficiado al propio gobierno y su grupo en el poder. Ha detenido el avance económico y está generando un desánimo que impacta también en lo que son las expectativas y lo que es el consumo, el crédito y la inversión. En materia política, lo que antes fue un logro, que era el Pacto por México, se descompone, se deshace y lo que tenemos ahora es una congestión, no alcohólica, sino legislativa, que ha trabado ya los importantes cambios que se derivaban de las reformas constitucionales. Las leyes secundarias en materia de política, telecomunicación y energética están trabadas. Y los dos principales partidos de oposición en procesos de relevo de sus dirigencias. Tercero, seguridad. En seguridad también la situación es desastrosa. Recordemos la muy errática apertura de este gobierno federal en Michoacán, en donde retira ejército, retira retenes y se hace un desastre. Bueno, veamos. Secuestro a la alza. Extorsión a la alza. La cuestión de homicidios en varios estados a la alza. Es un problema fuerte, para lo cual la cuestión de la captura del Chapo es casi irrelevante. Solo el 17% de la población se percató siquiera de que se dio ese hecho. Lo que le importa a la gente no es tanto si agarran a un fulano, es que no lo extorsionen, es que no le secuestren, es que pueda tener dinero en el bolsillo para llevar a su casa. Esas son las cosas que importan y ahí el gobierno federal de Enrique Peña Nieto está fallando gravemente. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.